Coreografía Fitchi Nancy No es en vivo, aviso Así que nada, vamos a ver como sale Coreografía nueva para nosotros Ya está hace un tiempito Se llama no sé cuánto de Lucas Lombo Permanecer Permanecer de la Fitchi Y, 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 y Nosso amor É uma viada Que De tão sem graça Temos que ir Para não piorar Só para não chorar Vou adiando O nosso triste frio Envolvendo uma barriga Já não temos vida S.M.L Cuando todo viene fría, ya no tengo ospita Es si un y es oculto, rouba mi razón ¡Ey! ¡Joga, joga, derrama! ¡Más! Acontece que yo te amo y si yo no me llamo Que me hace pervadecer, me da placer ¡Más! Acontece que yo te amo y si yo no me llamo Que me hace pervadecer ¡Más! Acontece que yo te amo y si yo no me llamo Que me hace pervadecer, me da placer ¡Más! Acontece que yo te amo y si yo no me llamo Que me hace pervadecer, me da placer ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!